¡Suscríbete al canal! La cosa va mejorando, Norberto tiene una planta aquí de cantador de tangos. ¿Es cantador de tangos? También, sí, por supuesto. ¿Puede mostrarle algo? En este momento no, no está la orquesta. Necesita música. Necesita música. ¿Un poquito a capela? ¿A capela no puede? Escuche, escuche. ¡Canta en vivo! En vivo, en vivo. En directo. En directo, en primera, macho. ¡Canta! No lo sé. ¡Cantale a Sergio Torrente ahí, dale! ¡Santiago Segura! Está la rata. A Rufino no podés comentarle. Bueno, digamosle el nombre que quieras. ¿Segura Torrente? Pero no, ¿a qué vino? No, soy fan, fan de él. ¿Pero qué le puede demostrar, qué puede hacer usted para que el señor lo tenga en cuenta para su película? Lo puede demostrar la noche de Buenos Aires, mujeres. Tú sabes, mujeres. Estoy para eso, amigo. Cuenta conmigo. Realmente para la película no va bien, pero para mi vida privada es interesante tener un tour operator de la noche de Buenos Aires. ¿Sabe qué? Norberto es como y nosotros lo convocamos porque es gran bailarín de tap. Entonces, si los chicos nos ponen un poquito de música, él puede bailar acá un poquito de tap. Es un gran músico. Ahí va, es un gran bailarín. Ahí va, ahí va. Miren. El Corbillón Rosarino. Me da más a gaucho. Te falta la boleadora, Pacho. Bien. Buena, buena, buena. Y eso que está enyesado. Tengo miedo, tengo miedo que esté pensando en no hacer la sexta película. No, pero Diego, por favor, si es que me estáis dando un material que es impresionante. ¿Has visto lo que ha hecho? El rey de claqué. No me extraña que domine la noche de Buenos Aires. Impresionante. De verdad, Norberto. Aparte, hice cine. Hice Bañeros. Una película acá que es Bañeros. Que es una saga, Bañeros. Es una saga, claro. Usted está en Bañeros 4. La 3 y la 4. En la 3 y la 4. Él sabe de esto porque está... Llegué hasta la 5. Hasta la 5. Él le va ganando por una. No, pero de Bañeros 4 puede saltar a Torrente 6 y así se queda. Bien, bien. La escuela.